Me enamoré de ti, como se enamoró el sol de la luna Aún sabiendo que nunca podremos estar juntos Llegaste a mi vida cuando no debías Y te adueñaste de mis fantasías Debí imaginarme lo que pasaría Antes de probar de la manzana prohibida Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Quiero honor Para la famosísima reina en Filadelfia Llegaste a mi vida cuando no debías Y te adueñaste de mis fantasías Debí imaginarme lo que pasaría Antes de probar de la manzana prohibida Tu cuerpo y tus besos me incitan a pecar Y aunque no debo yo no me quiero negar ¿Por qué siento que si no tengo tu belleza tan natural? Mi corazón y mis pies son raras de allá Te parece rara la manera en la que pienso Pero si te encontré en este mundo tan inmenso No creo que haya sido para ser solo tu amigo Aunque por el momento esté comprometido Yo creo que el destino nos juntó Para que experimentemos otro nivel del amor O solo una aventura a la piel de la cordura Y hagamos lo que sea dentro de mi habitación Lo que sea es que la noche está dentro de tus sueños Aunque por el momento no puedes ser tu dueño El que te vuelve loca y que cuando te toca Me hace volar y tú no quieres bajar Tu cuerpo y tus besos me incitan a pecar Y aunque no debo yo no me quiero negar Porque siento que si no tengo tu belleza tan natural Mi corazón y mis pies son raras de allá Para que ahora goce Gaby López En New Jersey Y échale Para Jessie Luna Tu cuerpo y tus besos me incitan a pecar Y aunque no debo yo no me quiero negar Porque siento que si no tengo tu belleza tan natural Mi corazón y mis pedazos van a estallar Ahora mírame y dime lo que sientes Sé que es lo mismo que ahora pasa por mi mente Eso se siente Quieres tenerme Y que recorra tu cuerpo como hago siempre Ya no me importa que pueda decir la gente Si entre nosotros no van a poder meterse Somos infieles porque se ve así Eres mi todo y yo te quiero dar a un niño Y ahora está mi vida cuando no debías Y te adueñaste de mis fantasías Debe imaginarme lo que pasaría Antes de probar de la masa de mi vida Y ahora está mi vida cuando no debías Y te adueñaste de mis fantasías Debe imaginarme lo que pasaría Antes de probar de la masa de mi vida Tu cuerpo y tus besos me incitan a pecar Y aunque no leo yo no me quiero leer ¿Por qué siento que si no tengo tu belleza tan natural? Mi corazón y mis pedazos van a estallar Aquí en Argentina, dímelo guacho C-R-U-Z-A-C-R-U-Z Málega Chesa Laje 3 Chosky Melody Siempre serás Una manzana prohibida Los Dreamcatches Music